¿Para quejarte? ¡Ay, que hemos cargado! ¡Quieres cobrarles! Bueno, ¿qué tal amigos del Canal 22, del Noticiero y de El Argüende y Revisa Hechos? Déjenme decirles que hoy nos encontramos en el auditorio de la Facultad de Derecho y nos encontramos platicando con... Omar Lugo Andere. Y él viene de la Sociedad de Autores y Compositores de México. ¿Cuál es su cargo? Soy el director de licencias y recaudación en la Sociedad de Autores y Compositores. Eso es. Pues un tema muy interesante para la gente que se dedica a componer, que se dedica a preservar los derechos de los compositores. Y pues la primera pregunta, ¿quiénes son los que tienen la posibilidad de registrarse? ¿Quiénes pueden registrarse ante la SAC? La Sociedad de Autores y Compositores hoy en día tiene más de 35.000 autores registrados. Y se pueden registrar en la Sociedad de Autores todos aquellos que tengan una obra musical. Somos una sociedad que defiende derechos económicos y morales de composiciones musicales. Y composiciones musicales pueden tener música o pueden ser simplemente la letra que alguien quiere que sea una canción. Y entonces busca que alguien más le ponga música a alguna letra que escribió. Ellos pueden inscribirse, registrar sus obras ante nosotros, al igual que ante el linda autor, para que sus derechos sean defendidos y sus regalias recaudadas. Qué bueno que nos dice ese tema y que lo aclaramos. Porque hay gente que dice, no, yo no tengo música, nomás tengo mi letra. También se puede registrar la letra o la música o las dos cosas en conjunto, ¿verdad? Es correcto. Se pueden registrar las dos cosas en conjunto, se puede registrar la letra o se puede registrar solo música. ¿Por cuántos años es un registro? Me decían que tenían una fecha de caducidad por 99 años o algo así. No, en realidad los derechos de autor en México, y somos el único país en el mundo que lo tiene, duran 100 años después de la muerte del autor. Es decir, los derechos de autor duran durante toda la vida del autor, permanecen durante toda la vida del autor, y 100 años después de su muerte, sus herederos tienen derecho a seguir cobrando regalías sobre esas obras musicales. Eso, es que bueno que nos dice eso, porque también mucha gente nos dice, No, y si se pierden mis derechos porque me morí, no, o sea, continúa, no es de que te mueras, y ya alguien que puede aprovecharlos, ¿verdad? Sí, es correcto. Tenemos ejemplos como José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, que ya murieron, pero sus herederos hoy en día cobran las regalías que a ellos les corresponden. Sí, para poder registrar una obra, ¿cuál es el formato en que se tiene que presentar ante la SAC? La verdad es un trámite muy sencillo, simplemente hay algunos formularios con información básica del autor, y evidentemente el nombre de su obra musical lo presenta, se registra con nosotros, es un trámite muy sencillo, es un trámite gratuito, forma parte automáticamente de la sociedad al registrarse, y empezará a tener el derecho que genere su propia obra. Ajá, pero me decían la duda que era si la tenían que llevar en disco, en memoria, si tenían que llevarla ya musicalizada, por ejemplo, en el caso de las canciones que ya tienen, pues todos sus arreglos y todo esto, o cómo estaba, en qué formato se tendría que presentar. Hay múltiples formas de presentarlo a la sociedad, evidentemente si quiere uno presentar únicamente el nombre de la obra, pudiera presentar el nombre de la obra, pero para que la sociedad pueda identificar que esa obra está siendo tocada, lo más conveniente es tener la obra completa, con letra y música, en cualquier medio que se puede, en un USB, en un disco, en un cassette, en todos los medios en los que se pueda reproducir, o incluso hoy en día electrónicamente también pudiera ser. Ajá, en caso de que, por ejemplo, hay gente que no tiene estudios, de repente, dice, bueno, ¿la puede llevar cantada sin la letra? Ahí sería muy complicado, porque no tendríamos quien estuviera tomando letra y música de la obra. Lo más conveniente es que la pudiera grabar en un cassette, o en un dispositivo, que alguien le auxilie, y entonces bajo ese contexto presentarla para su revés. Sí, normalmente hay gente que sabe los derechos de los compositores, y los respeta y todo eso, pero de repente hay empresas o expositores de ferias o diferentes. ¿Cuáles son los que les dan más trabajo de que paguen los derechos de autor? En realidad es todo. En México hay una dificultad sobre el reconocimiento de los derechos de autor. La labor de la sociedad va encaminada en dos vertientes. Uno, el reconocimiento del derecho moral, que es el reconocimiento del autor por su creación, y la otra es el reconocimiento del derecho económico, que es que a ese autor le paguen los derechos o las regalías que le corresponden. Toda aquella persona que utiliza de manera directa o indirecta obras musicales tiene obligación de pagarlas. Por ejemplo, un restaurante pone música ambiental, no vende la música, pero vende comida, y sin la música a lo mejor los comensales no se quedarían a echar la copa después o a platicar un rato, y se irían muy rápido, y además se iría muy feo el restaurante. Entonces esa música tiene una cuota especial. La música que se utiliza en la presentación de los conciertos, el material del concierto no es la imagen del artista. Si ponemos a Luis Miguel parado en un escenario, nadie va a querer ir a verlo parado en el escenario. La gente lo quiere escuchar. Y lo que en realidad venden ahí es el show conjunto, la interpretación de la música y la letra de las canciones que canta de la mano de Luis Miguel. Y ese es un lucro directo. Y el material real del evento es el lucro directo. Los dos tienen que ser cubiertos. Y desafortunadamente hoy en día existen empresas muy serias, negocios muy serios o respetuosos del derecho que lo cubren. Pero también existen negocios que son renuentes al pago porque creen que no corresponde o que no es una obligación pagarla, o porque están en un error y piensan que por haber contratado un servicio de televisión de paga, Skype, cable o lo que fuera, ya no tienen obligación de pagarlo o tienen Spotify. Dicen, ya contraté Spotify. Pero el hecho de contratar un servicio no les da derecho a reproducirlo públicamente. Hay una obligación de ley. Quien lo reproduce públicamente tiene que pedir una autorización, una licencia de la sociedad de autores y pagar las regalías. En realidad las regalías no son excesivas, son muy módicas y están al alcance de cualquier negocio. Sí, vemos que normalmente ha tenido más dificultades aquí. A veces los directores de ferias que de repente dicen, es que yo contraté al artista y el artista es autor de sus propios temas, ¿por qué voy a pagar? ¿Por qué no les explicas eso o nos explicas a todo mundo ese tipo de situaciones? Sí, en realidad el hecho de que un artista o un cantautor se presente e interprete sus propias canciones, si es un socio de la sociedad, la sociedad tiene obligación de cobrar sus regalías. ¿Por qué? Porque así como las va a cobrar en esa feria, en ese recinto ferial, en esa interpretación, las va a cobrar cuando se toquen en la radio o se presenten en la televisión o las toquen en el restaurante. Si el caso fuera, el artista tendría que estar presentándose a tocar todas las puertas. Es imposible, y ya la corte ha dicho que es imposible que una persona física vaya a todos los lugares en el mundo donde se toca su obra al mismo tiempo. Entonces, la ley dice que cuando un autor se inscribe en la sociedad y le otorga un mandato, ese mandato ya no, esa recaudación ya no la puede ejercer el autor directamente. La tiene que ejercer la sociedad para poder ejercerla en la colectividad, o sea, con todos quienes usen la música de ese cantautor. De tal suerte que podemos tener a un cantautor, digamos, Emanuel. Emanuel tiene canciones que son de su autoría y también canta canciones que no son de su autoría. Entonces, Emanuel no puede presentarse en un recinto ferial a cantar sus canciones y a decir que nadie tiene obligación de pagar los derechos de autor. Tanto los derechos de autor que le corresponderán a él y que le regresarán a su bolsa por sus canciones, como los de los terceros, los va a recaudar la sociedad de autores y compositores. Muy bien. ¿Cuál es el caso más renuente, Pablo? Si la gente no quiere pagar impuesto, de repente algún compositor, digo, algún expositor de ferias o algún director de ferias que no quiera pagar impuesto, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener? Bueno, el no pago de los derechos de autor implicaría sanciones administrativas, o sea, pudiera haber procedimientos administrativos en los que la sociedad pida que se suspenda el evento, que se quiten las bocinas, que se aseguren, o en la vía civil o en la vía administrativa, o incluso el Código Penal Federal establece un delito para el que utiliza la música sin contar con el permiso correspondiente. O sea, el artículo 424 del Código Penal Federal dice que comete un delito todo aquel que usa la música y no tiene la licencia respectiva. Entonces, si una feria se organiza y no tiene las licencias para el uso de la música otorgadas por la sociedad de autores y compositores, en realidad está incurriendo en una violación administrativa, en una violación a la ley federal del derecho de autor, transgrede el derecho de los autores y los compositores, pero además puede caer en la comisión de un delito. Oye, por último, ¿de quién es la responsabilidad de pagar los impuestos? Porque a veces se pasan la pelota con esto. ¿Del empresario que organiza el evento o del director de ferias que contrata, que es parte de la organización? En realidad es un acuerdo en el que tienen que llegar ellos. Es decir, el promotor de un evento en una feria o de una presentación en un espectáculo pudiera ser el responsable de pagar el derecho o en muchos casos las autoridades municipales son las promotoras de las ferias y hay un patronato. El patronato puede o tiene la obligación porque él es el responsable ante los ojos de la sociedad y de la sociedad, no me refiero a sociedad de autores y compositores, sino de la sociedad pueblo. Ellos dicen, yo patronato del municipio de Colima o de Tecomán, estoy organizando esta feria y ellos son los responsables. Y como responsables ellos tendrían que cubrir los derechos de autor, sea el gobierno. Si el gobierno llega a algún acuerdo con un tercero que contrate y le diga, oye, consígueme a tal artista o tal presentación, ellos podrían negociar en ese contrato a quien recae la responsabilidad. Lo cierto es que la responsabilidad original es del patronato, que es el que organiza el evento, y pudiera delegársela al empresario para que la pague, porque es el que va a tener el lucro, pero hay una responsabilidad en medio de los dos, que pudieran ellos negociar y alguien la pague. Pues muchas gracias. En temas de Colima, preguntarte, ¿cuánta gente tienen ustedes registrados? No sé si tienen todo ese dato de compositores o de autores. Tenemos aquí a un compositor muy reconocido, pero no sé qué más gente de Colima o de la región que tú dices. No sé si tengas ese dato. No tengo el dato particular de cuántos autores hay de Colima. Lo que sí te puedo decir es que tenemos más de 35 mil autores a nivel nacional. Entonces hay 35 mil autores nacionales o extranjeros que están afiliados con nosotros, y tenemos 200 acuerdos con sociedades extranjeras. O sea, alguien de Colima puede ser miembro de una sociedad americana y nosotros lo vamos a representar a través del contrato que tenemos con la sociedad americana. O sea, en realidad las bondades están en que se inscriban a la Sociedad de Autores y Compositores de México para que sus derechos morales y patrimoniales pudieran ser representados. En el tema de jóvenes, ¿qué tantos jóvenes están participando actualmente con ustedes? ¿Las han integrado? Hay muchos jóvenes que se vienen integrando y de hecho hoy en día en la Sociedad de Autores y Compositores tenemos la escuela o el taller de composición que le llamamos el Tese Sakem, que es un taller en el donde grandes maestros como el maestro Memo Méndez y un autor de obras como Hoy Tengo Que Decirte Mamá o Princesa Tibetana o esas canciones de Timbiriche que fueron de moda da clases a esos alumnos y tenemos un par de generaciones anuales de alumnos que salen de ese taller de composición. Hay muchos jóvenes hoy en día que están componiendo, podemos hablar de Karim León, de Peso Pluma, de Toyo, que están componiendo temas de moda o, digamos, géneros musicales nuevos que se están incorporando con nosotros también. Este foro de la Sociedad de Autores y Compositores y la Universidad de Colima, ¿qué es lo que sigue después de este foro? En realidad, este es un foro de comunicación, de información para el estudiantado, para los empresarios, para los funcionarios de gobierno que vienen aquí, simplemente para tener un poco más de conciencia y conocimiento de lo que son los derechos de autor, la función de la Sociedad de Autores y Compositores en relación con los derechos de autor y la función del Instituto Nacional del Derecho de Autor respecto de los derechos de autor que nosotros como sociedad de música representamos. por última parte, preguntarle ¿cómo ven el tema de la regulación de los derechos en temas digitales? El gran reto, la gente ya está escuchando la música en las plataformas digitales. Las plataformas digitales hoy en día tienen licencias que nosotros hemos autorizado para el pago de las regalías por la explotación de la música, pero como se dice hace unos minutos en el foro, las licencias son personales, las licencias que se dan a las plataformas digitales como Spotify o YouTube o TikTok no son licencias para que se exploten en los centros comerciales o en los establecimientos o negocios o hoteles. Son licencias para que las usen los usuarios personales. El gran reto hoy en día en el tema del entorno digital es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que está haciendo es que está utilizando los catálogos de obras musicales para crear obras partidas o editadas o parches o le puede uno pedir una canción que se parezca a una que me gustó y lo que hace la inteligencia artificial es que toma hoy en día datos de diferentes obras y genera una obra que evidentemente no tiene permiso de generar. ¿Por qué? Porque está usando fragmentos de otras obras para generarla. Ese es el gran reto al que nos enfrentamos hoy en día. El reto es buscar que ese entorno de la inteligencia artificial respete los derechos de autor originales, reconozca que está tomando y generando obras derivadas y para ello tiene que pedir una autorización y en todo caso cubrir las regalías correspondientes. La inteligencia artificial los autores la ven como una herramienta que les puede ayudar, que puede ayudar a generar obras nuevas, pero no es la sustitución de los autores. La inteligencia artificial no tiene sentimientos. Puede crear una canción sin sentimientos que pensamos que es una canción triste, pero en realidad no está el sentimiento involucrado en ella. y hoy en día por ejemplo la ley solo reconoce como obras las creadas por el ser humano. Hay temas importantes, por ejemplo hubo un caso muy famoso de un gorila que se tomó una fotografía porque le arrebató la cámara a un fotógrafo. El fotógrafo decía que era el dueño de la fotografía de la primer selfie tomada por un animal, de un gorila. Y la corte americana terminó diciendo que esa obra no era una obra que pudiera proteger la ley porque no había sido creada por un ser humano. No había sido que un gorila se había disparado a sí mismo. Y entonces le reconoció al periodista los derechos materiales sobre la cámara, la impresión de la fotografía, pero el derecho de autor como tal no lo reconoció porque lo había ejercido un chango. O sea, los derechos de autor están en las fotografías, en las esculturas, en la música, en los libros. O sea, el arte es mucha y muy variada. Entonces, todo tiene un cierto contexto y un cierto sentido. En el tema de licencias, ¿cuáles son los problemas más recurrentes que encuentras tú a nivel nacional? Pues, la verdad es que el problema más recurrente que tenemos es que la gente cree que por el solo hecho de prender la radio o abrir un dispositivo eso le da derecho a usar la música. Entonces, uno, cuando la gente reconozca y entienda que no puede usar la música porque prende la radio o prende la televisión o prende un dispositivo, digamos, utilizándola para efectos de lucro directo o indirecto, cuando la gente reconozca eso, va a reconocer también que eso que hace deriva en una obligación de pago de regalías respecto del uso de la música. ¿Algo más que quieres agregar a esta entrevista? Simplemente los invito a reconocer los derechos de autor, a respetarlos. Los derechos de autor y las regalías que ustedes como usuarios de ello pagan son el salario con el que viven esos 35 mil autores de los que hemos mencionado. No todos son grandes autores que puedan vivir como, no sé, a lo mejor voy a decir como Juan Gabriel que era autora intérprete, él hacía más dinero cantando sus canciones que cobrando regalías. Son más ricos quienes las cantan Alejandro Fernández que el que compuso sus canciones. Entonces, los invito a reconocer el derecho de autor y a pagar las regalías que se dividen entre muchísimos autores. Gracias. Gracias.